¡Suscríbete al canal! 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 intenta contactar con vosotros las energías que ayudáis este búnker. ¿Alguno de vosotros está disponible para contactar hoy? ¿Podéis acercaros a un aparato de los que he puesto? ¿Sabéis que hay más personas nuevas que hoy? ¿Podéis acercaros sin miedo? No vamos a haceros nada. ¿Podéis daros alguna señal con algún golpe, por favor? ¿Estaba muy cargado el sistema de bombas de piedra en este sitio, no? ¿Podéis decir que no? ¿Has hecho algo? Sí, la barriga. Aparte de tener una cámara, si no se va a escuchar. ¿Qué tal es? Ya. ¿Ponte? ¿Ahí? Sí, no, porque está un poco cerca. Ahí, aquí. ¿Ah, no lo de ahí desde aquí? No, no, aquí, aquí. ¿Te puedes sentar? ¿Te puedes sentar ahí? Sí. ¿Te lo veis? Sí, sí. ¿Cuánto? Si le debo ir a la foto de su patecho, ¿te lo hace? No, el paquete por lo menos un pedazo, un poco así. Esto es lo que, mira, lo que digo, hace una hora esto, ¿eh? Ponte las cosas, anda hasta aquí, coloca las cosas, trataba un rato para... No, 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 no. O sea, se hace muy cansado, pero cuando sacas cosas después es cuando te das cuenta de que está igual. Esto lo ha pasado a mucha gente, debe decir, y yo estaba bien. Imaginad. Sí. Que si no yo no hubiese todo. Esta sala casi nunca la he grabado hoy porque me vi el primer video y me gustó. ¿Se salió al baño? Sí, en los primeros videos sí que sale. Sale ayuda. Hay una energía que se llama una talana. Que no sé quién es. Y sale justo grabando. Yo estaba grabando esto. Y Mami, que también fue conmigo, estaba ahí. Y de repente ya se cayó. Por aquí sale un orden. Una parada de energía. Y se escucha. En el momento que ya se cae. Después se escucha una ayuda por la radio. Por eso te digo que... Lo más costoso es estar aquí un rato. Porque yo se cayó. Cuesta respirar aquí. No mucho. Pues está mejor que ayer. Cuesta respirar. Y mandó un pector de cabeza conmigo. Por encima del monstruo. Por ejemplo, vino un chico. Con los que viene. Antes de dormir. ¿Será aquí? Y él vio supuestamente. ¿Será aquí? Y él vio supuestamente. Y yo le dije. No hay nadie de tu familia. Aquí te van a marear la gente. Entonces, ¿eres ahora aquí? No hay nadie. Y vio supuestamente a su autoreo. Vale. Y le dijo. No había solo un asunto. Pero la verdad es que a su autoreo le dije. Ahora yo le dije. Está bueno. Está bueno. No es nadie. Pero le ha avisado que no es nadie. Entonces, yo he jugado mucho con el vacío. Por eso yo intento dejar el vacío siempre bien. Si no, no se vean. Y le dije. Tema. 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 Sí, pero... Sí, pero... ...no hay menos de... ...paso al día. A ver, vamos a ver. 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 Y aquí no pueden aparecer espíritus... ...de mi... ...de mi sangre. ¿De tu, niño o qué? No sé de ti. No, porque van a jugar con eso. No. 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 No.